¿Por qué había de casarse a fuerza con ese príncipe? Eso no podemos decidirlo nosotras, querida. Podríamos ir a donde el rey Estefano y decirle del joven. Es muy buena idea. Escuchen, ¡es maléfica! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Ay, ¿por qué la dejaríamos sola? ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Rosa! 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 ¡No! 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 ¡Tocado el sol! ¡Tocado ya! ¡No! ¡Haz con mucha la osadía y pretensión vuestra! ¿Creer que podíais vencerme a mí, a mí, la emperatriz del mal? Ahí tenéis a vuestra preciosa princesa. Rosa, Rosa, querida. Nunca me perdonaré el daño que le he hecho. No, no nos culpamos. No, no, no.